No hemos salido bien en el partido, la primera parte ha sido muy mala porque ellos tenían mucho el balón. Nosotros hemos defendido momentos muy atrás porque cuando íbamos arriba nos salía muy fácil, la presión no era la adecuada y luego cuando recuperábamos el balón nos costaba porque llevaba mucho tiempo sin balón y no hemos tenido salidas, no hemos tenido opciones y la segunda parte hemos mejorado, pero no nos ha dado para dar la vuelta. Sí, claro que sí, hay que hacer autocrítica siempre y hay que olvidarse del partido de hoy, pensar en el siguiente contra el Celta y en casa tenemos que ganar, sí o sí en casa como el día del Elche y hay que pensar en el siguiente, no queda otra y es lo que vamos a hacer, nos vamos a levantar de este partido y vamos a mirar hacia adelante siempre. Gracias.